Vamos allá Siempre que te pregunto Que como, cuando y donde Se aplaude Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando ¿Dicen? Quizás, quizás, quizás Eso es, venga Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás A la playa Yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Me invita a bailar Porque Nietzsche Me invita a huaracha Guajiro, yo quiero ir a bailar A la playa yo quiero ir a bailar Porque Nietzsche Porque Nietzsche Me invita a bailar A la playa yo quiero ir a bailar A la playa yo quiero ir a bailar Solvalo que 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 sol Cuando y donde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás